El pueblo no da ingresos, estamos en bancarrota Fidel, no hay un peso, nada. Bueno y que pensas hacer, disculpame que te diga, no, pero con tu viejo no pasaban estas cosas Leandro. Yo creo que mi viejo se llevó un secreto a la tumba, no se... ¿Alguna vez se te ocurrió pensar que lo de Don León no fue un accidente? Manuel, algo terrible va a ocurrir. ¡Arrojen sus pobredos! Todavía me pregunto por qué mi viejo habrá decidido volver tan tarde a esa maldita noche. El proyecto de instalar nuestra fábrica en Río Manso va a traer innumerables progresos para la población. Yo debería salir un momentito porque tengo que ir a desinflar el canario, ¿vio? Para algunos esa fábrica es la última esperanza. El pueblo morirá, la leyenda de Sacabuareté. La fábrica la vamos a trasladar a donde hoy es nuestro cementerio. Es nuestra memoria y la memoria no tiene pensión. No hay memoria sin pueblo. Es un pueblo explotado. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Yo necesito un cementerio para conservar la memoria. Digámosle no a la fábrica, ¡sí al cementerio! Todo se relaciona. Hay algo que une todo esto. Hoy comienza una nueva etapa en Río Manso. ¿Por remanso? ¿A cuántos tendremos que matar por esto? La luz, la luz en el cartel, Fidel.